¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero qué rico es el verano, por Dios! ¡Verano! ¡Me encanta esa estación! Bueno, veamos qué hay en Internet. ¿Qué? ¡Qué loco! ¡Barda se ha rayado por una colita! ¡Pero qué rica está la tilsa! ¡Mamachita! ¡Qué barbaridad! ¡Ah, no! Yo no me voy a caer así a medio palo. Yo también quiero mi propia colita. Se acabó el consultorio. Ahora mismo voy a hacer casting de colas. Voy a colgar en mi página de Facebook Casting de Colitas Verano Mojadito 2012. Ahí va. Se solicitan modelos con buenas colitas para desfiles de lencería. ¿Ah? Ahí están escuchando. Aptau Fashion. Buen sueldo. 5.000 dólares por cada narga natural. Con aceite de avión, una tarjeta con recargada. De 20 lucas. Preguntar por Nino Marco Aurelio Peñalosa. Ahí está. Ya está colgado en mi Facebook. Ahorita empiezan a caer como moscas, por Dios. ¡Mmm! ¿Doctor Marco Aurelio? Sí, señorita Devin. ¿Qué está haciendo, doctor Marco Aurelio? Dígame. ¿Qué está haciendo? Aquí indignado, hijo, porque no bajan los precios de los libros. ¡Ah! ¡Terrible! Es un abuso. ¿Y qué editor ya les está buscando? Yo le puedo ayudar, ¿eh? Playboy, Penthouse y Kaira. ¡Ah! Va a cambiar, doctor. Siempre mañoso, enfermo y pensando en mujeres. ¡Ay, ya pues, hija. Llevamos trabajando un año juntos, por Dios! En el programa aquí en ATV. ¡No te hagas la loca! ¡No te hagas la angosta, que te conozco! ¡A nada, doctor! ¡A nada! Bueno, ya. Bueno, pasando a otro tema, hija. Dime, ¿te gustan las adivinanzas? ¡Ay, me encanta, doctor! ¡Ah, qué bueno! Si gustan, le puedo contar una. Muy bien. A ver, suéltala. Ahí, vele, va. Blanco por dentro, verde por fuera. Ajá. Si quiere que se lo diga, espera. ¿Qué es? No sé. La pera, pues. ¡Ah, qué linda, qué linda! Muy buena, 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 buena. ¿Puedo contar otra, si querés? ¡Otra! ¡Otra! ¡Suéltala! Ahí le va. Chiquito, como un ratón. Ahí, ya. Jugando a la casa como un león. ¿Qué es? No sé. ¡Ay, el candado! ¡Ay, qué lindo! Ya, ya, ya. Yo también tengo una adivinanza, una adivinanza. A ver, me encanta. Bien bonita, bien tierna, es para ti. A ver. Ya, ahí va. A ver. Te miro. ¿Sí? Me mira. Te chupo y te meto. ¡Ah! ¡Ah, no! Yo renuncio. No, 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 acá, no seas mal pensado, por Dios. Por hija, es la aguja y el hilo. ¿Cómo que la aguja y el hilo? Pero claro, pues hija, mira ahí. A ver. Te miro en el ojo de la aguja, me miras, te chupo y te meto. ¡Ahí está! Claro, pues hija. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es, doctor Marco Aurelio? Disculpen usted, le creeré por eso. Bueno, así te tiene España. ¡Ah! ¡Ay! Gusto, esto era una llamada y... ¡Ah, sí! Un momentito. ¿Aló, sí? Claro. No me diga. Ajá. A ver qué tiene el hilo en su Facebook. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Casti, te colitas? Este enfermo viejo verde está peor que el lengüetero el hilo costa. Ay, pero no sabe lo que le espera. Claro, sí, 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 nos vemos. Claro, sí. Doctor Marco Aurelio, disculpe, ya regreso. Sí, 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 sigue haciendo sus obligaciones, cómo no. Espérame, en el Cácero hay 20 uñas. ¡Qué rico! Bueno, ¿a qué hora llegan los pescaditos? Por Dios, que ya tengo caliente la huevera. Bueno, ya la cancha está lista, ya está todo preparado. Solo falta que vengan las malditas para romperme el ojo. Nada más. Ay, ay, ay. Doctor Marco Aurelio. Dígame. No sabe, qué raro. Han venido un montón de pacientes y todas son mujeres. ¿Qué casualidad? Ay, pero ¿qué está esperando? Hágalas pasar, por favor. Ok, bueno. Que pasen las mamazotas. Adelante. Pasa. Ay, pasa. Así no se mata. Ay, 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 se o te pego. Ay, ay, se o te pego. Ay. Delicia, delicia. Así no se mata. Ay, qué tan buenazo, por Dios. Ubíquense, por favor. Es un casting de colitas. ¿Aquí es el casting? Ya, aquí es el casting. ¿Ya? ¿Quién pensó que eran las cucardas? No. Es un casting. A ver. Que modele la primera colita. Ay, Dios mío. Pero qué ricotona. Ay, Dios santo. Ay, Dios mío. Esta cola está buenaza. Buenaza, Dios mío. Este, dime, mi amor, este, ¿tu nombre es? Elvirita. Elvirita. Dime, ¿tú no eres familia de este tipo que se llamaba Cristóbal y descubrió América? ¿Y por qué lo dice don Aurelio? Por el Cristóbal Colón. Ay, Dios mío. Que pase la segunda criatura. Ay, mi madre, qué buenota está esta. Qué buena potranca. Ay, aquí si pago capricho, ¿ah? Si pago capricho. Ay, Dios mío. Esta tiene una pin de chivolera. Voy a tener que empeñar todo el consultorio para un solo faenón. Dime, mamacita. ¿Sabes qué? Tú eres como el escorpión. ¿Como el escorpión? Sí, porque con la cola mata. La última colita Esta cola está para ponerle un cuadro Pero qué fotogénica Esta chica Realmente este de Riel Me ha inspirado Para componerte un poema Te veo desnuda Este poema es de palo desnuda Claro, ahí va, atención La cerveza se toma en vaso Y la chicha en poto ¿Qué tal si hacemos un cambiazo? Yo te doy el vaso y tú me vas el poto Bueno, chicas Después de haber apreciado este desfile He llegado a la conclusión Que la mejor colita del casting es Un momento ¿Qué pasa? Falto yo ¿Cómo que falta usted? Si usted es mi secretaria de él Ay, no, pero yo también te guardaré Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Te veo muy vestida ¿Sabes qué? La gana de colita El casting es mi secretaria de Elio Pueblo tanto Se me van las solteras Ya, si está, tranquila, suelta a Elio Vaya también, místase, por favor Místase, místase Místase Ay, mi madre, ¿qué tal casting? Dios mío, porque se me ha escuadrado una huevera Ay, Dios mío, realmente esto de las colitas de la tinsa está volviendo loco a todo el mundo Falto yo, papucho ¿Y quién falta? Yo Esta colita es toda tuya, mi rorro Juanito, Juanito, pero, 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 ¿quién es usted? Yo soy Juanita Reis ¿Juanita Reis? No me diga que es hermana de María Reis La de la Lina de Nazca Oh, papacito, te confundo Ay, me había asustado, señora María Reis es mi nieta ¡Ah! ¡Ah, chile! No se, 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 ni se, no 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 se Gracias por ver el video.